Hoy os queremos enseñar el área de autocaravanas de García Muñoz, que es un pueblo de cuenca. Está a media hora de cuenca aproximadamente. Es un pueblo muy pequeñito que se caracteriza por su castillo y además tiene un área de autocaravanas muy, muy chula. Como veis el entorno es privilegiado, tiene seis plazas, aunque se puedan aparcar muchísimas más autocaravanas, hay mucho espacio. Tiene servicio de vaciado y llenado y es completamente gratuita. Merece mucho la pena hacer uso de este área cuando vas para Cuenca, por ejemplo, que es nuestro caso. Así que muchas gracias al pueblo de García Muñoz por acogernos también.